Muy buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos a esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Ya esperamos cinco minuticos. Digamos que por respeto a la agenda de todos, vamos a dar inicio a esta conversación interesante el día de hoy acerca de soluciones enmarcadas en Business Application de Microsoft. Y vamos a tocar un tema súper importante y es cómo va a ser el gobierno de las aplicaciones. Yo me presento, mi nombre es Jorge Parra, soy el gerente del dominio de Business Application en Controles Empresariales. Y de nuevo darle las gracias a ustedes por conectarse en este momento. Vamos a tener una conversación muy interesante acerca de cómo ha sido la evolución de las aplicaciones de negocio, cómo este evento post-COVID nos trae a reimaginarnos dentro de las organizaciones, a pensar en transformación, a pensar en democratización de la tecnología. Y obviamente todo este espectro nos lleva a pensar un poco desde el área de tecnología, basados en una democratización, cómo gobernamos, cómo no estamos en las sombras de todo lo que las organizaciones están construyendo en el marco de Power Platform. Si les parece, yo voy aquí ya a arrancar. Voy a colocar aquí mi puntero. Y vamos a dar inicio entonces a esta conversación súper interesante. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirla en el chat o levantar la mano y con todo gusto estaremos atendiéndonos. Vamos a empezar a hablar de las nubes de Microsoft. Microsoft básicamente tiene tres grandes nubes y en el centro de estas tres nubes existe algo que se llama Power Platform. Y empezamos por una nube muy, muy importante que en muchas de las organizaciones a hoy nos permite usar, por ejemplo, este tipo de herramientas como es Microsoft Teams, herramientas como Office 365, herramientas de colaboración. Tenemos toda una suite bastante importante dentro de Microsoft 365 que nos permite mejorar la productividad y colaboración dentro de toda la organización. Tenemos una nube también llamada Microsoft Azure. Como muchos conocen, Azure es una nube muy grande que nos permite tener diferentes tipos de servicios y servicios que nos permiten tener elasticidad, flexibilidad. Acá hablamos en servicios que son IaaS, servicios PaaS, servicios SaaS. Entonces tenemos una nube muy robusta con una cantidad de servicios que prestan a las diferentes organizaciones y que nos permiten tener una capacidad de innovación bien interesante dentro de las organizaciones. Tenemos otra nube también bastante importante y es Dynamics 365. No sé si muchos no la conozcan, pero Dynamics 365 es una de las nubes de aplicaciones de negocio. Dentro de estas nubes hablamos temas como CRM, toda la estrategia de relacionamiento con nuestro cliente. Hablamos del ERP también dentro de esta familia Dynamics 365 está nuestro ERP que puede aplicar para pequeñas empresas o medianas o grandes empresas con diferentes soluciones que nos cobijan y nos ofrecen muchas capacidades. Hablamos también de soluciones enfocadas a mercadeo, soluciones enfocadas a comercio, como tal, e-commerce, soluciones dentro de ellas, por ejemplo, incluidas temas de realidad aumentada, realidad mixta. Es un conjunto de soluciones que nos permiten suplir muchas necesidades que tenemos al interior de las organizaciones. Y todas esas nubes se centran en algo que se llama Power Platform, que nos va a permitir de manera importante colaborar entre las tres nubes, poder sacar el mejor provecho de cada una de ellas y lo mejor es una solución totalmente integrada. Tenemos unas nubes totalmente integradas que nos van a permitir avanzar, innovar, mejorar nuestros diferentes procesos utilizando estas diferentes herramientas. Y cuando hablamos de Power Platform en el centro, nos preguntamos, bueno, ¿qué es Power Platform? ¿Qué nos ofrece como tal Power Platform? Cuando hablamos de Power Platform, indiscutiblemente tenemos que conversar de un conjunto de soluciones y aquí enmarcó algo que se llama, algo que está teniendo una tendencia muy, muy fuerte dentro de las organizaciones y es el Low Code o No Code, que son soluciones que me permiten a mí sin tener tantos esfuerzos o conocimientos en desarrollo de software, me pone a disposición aplicaciones que yo puedo construir de manera muy rápida, logrando victorias tempranas y estas soluciones que me abren un sinnúmero de oportunidades de poder innovar, innovar dentro de la organización y que no sea solo el área de tecnología quien tenga a disposición y esté pendiente de que tenga que estar colocando las soluciones a las diferentes áreas de negocio. Aquí hablamos ya un poco de cómo democratizamos la tecnología y cómo ponemos soluciones a disposición de las áreas de negocio, mercadeo, ventas, operaciones, que ellos mismos también puedan empezar a ayudar al ecosistema y empezar a construir soluciones que les permitan mejorar sus propios procesos, soluciones que estén orientadas a mejorar tareas repetitivas que tengan dentro de las organizaciones, a mejorar soluciones. A mejorar soluciones también importante y es todo lo que tiene que ver con la, digamos, modernización de aplicaciones, con todo lo que tiene que ver con la estrategia de poder retirar el papel que veníamos haciendo documentos de Excel que viajan entre diferentes áreas, se quedan en correos electrónicos, documentos PDFs, Word, Excel, PowerPoint. Muchos de estos documentos van viajando dentro de diferentes áreas de la organización y muchos de ellos se quedan en el correo. Ahora con esta virtualidad estamos invadidos de correos electrónicos con documentos de Excel que hay que entrar a revisar, que hay que diligenciar, por ejemplo, en recursos humanos cuando vamos a hacer un proceso de contratación. Entonces hay que llenar diferentes tipos de Excel que viajan entre los diferentes líderes de la organización. Finalmente llegan a área de recursos humanos para revisar hojas de vida, procesos de sección y demás. Que esto finalmente, la idea de este conjunto de soluciones es que podamos retirar el papel, que podamos ser o construir aplicaciones que nos permitan automatizar muchos procesos que estamos manejando dentro de las organizaciones. Y estas aplicaciones son básicamente las siguientes. Power BI, que muchos de ustedes lo conocen, pues básicamente es nuestra solución que nos va a permitir hacer análisis de los datos y que nos va a apoyar a tomar decisiones basadas en datos, que es muy importante. Hablamos también de soluciones de Power Apps y Power Apps que son soluciones que tienen dos sabores importantísimos. Power Apps con esta tecnología nos permite construir soluciones llamadas canvas o lienzo o soluciones construidas en algo que se llama model driving. Y que es una canvas, que es una canvas, que es una aplicación donde yo tengo un lienzo en blanco y yo empiezo a hacer a través de drag and drop, voy arrastrando componentes y voy dándole forma. A mi pantalla como tal. Estas aplicaciones tienen unas ventajas si es que están orientadas al low code, de tal manera que yo voy arrastrando componentes, voy integrando componentes dentro de mi Power Apps. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un formato de solicitud de vacaciones. Algo muy simple, donde en Excel se pone cuál es la solicitud que yo voy a hacer de vacaciones, quién es mi jefe. Entonces, yo diligencio el formato, cuántos días voy a tomar. Ese documento de Excel tiene unos campos que tiene que llenar. Y el objetivo de la Power Apps es que quitar ese papel, quitar ese documento de Excel, construir una aplicación que te permita capturar los datos que estás diligenciando en ese documento y que finalmente, a través de otros procesos, como es Power Automate, yo empiece a darle vida a esta aplicación. Y darle vida, ¿qué quiere decir? Es poder tomar la información que estoy capturando y empezar a jugar, por ejemplo, a llevar esa información a mi jefe para solicitar una aprobación de mis vacaciones. Que una vez apruebe mi jefe, yo pueda también automáticamente, a través de la automatización del proceso, yo también le mande un correo electrónico o un flujo de aprobación al área de recursos humanos, notificando de que Jorge Parra, por ejemplo, está solicitando un proceso de vacaciones. Aquí estamos retirando el papel de la mitad. Estamos poniendo a disposición una tecnología que me va a permitir capturar los datos y a través de flujos de proceso de negocio, yo pueda empezar a interactuar con las diferentes áreas de la organización. Y que toda esta información que yo viaje, que capturo, que pongo a disposición de las diferentes áreas, pues toda esta información se ha persistido o almacenada en diferentes fuentes. Una de ellas puede ser Dataverse, que es la fuente de datos, digamos, que se maneja dentro de Power Platform, pero también pueden ser fuentes de datos diferentes. Pueden ser fuentes de datos, como por ejemplo, un SharePoint, donde esté guardando información de qué está pasando en el marco de la automatización que yo estoy trabajando. Podemos hablar también algo un poco más robusto, y es que yo puedo tener integraciones hacia una base de datos SQL Server, una base de datos Oracle. puede ser en la nube o puede ser on-premise, por ejemplo, utilizando las capacidades de la nube de Azure, yo pudiese tener una nube, tener una base de datos en SQL Azure, donde estas Power Apps y este proceso de automatización se está integrando con las capacidades de Azure. ¿Qué tiene adicional? Y como lo veíamos en el anterior slide, hablamos de las tres nubes, la nube de la integración de Microsoft 365, hablamos de la integración de Dynamics 365 y la nube de Azure. Con estas soluciones, yo puedo empezar a identificar inmediatamente quién se está conectando a mi aplicación y no tengo que pedirle un login, porque ya estas aplicaciones identifican por medio de la, digamos, de la nube de Microsoft 365 quién es la persona que está ingresando a la aplicación. Yo también, por ejemplo, a través del Azure Active Directory, también puedo tener validaciones y colocar ciertas capas de seguridad sobre mis diferentes aplicaciones. Entonces, es un ecosistema bastante interesante donde yo puedo integrar las tres nubes como tal. Tenemos capacidades, por ejemplo, continuando con la conversación de Power Apps, tenemos también lo que es Model Driven, es cómo yo construyo una aplicación con un modelo ya predefinido. No voy a partir desde cero, a diferencia de la Canvas. La Canvas, tú vas arrastrando componentes y vas construyendo, generando un momento de ideación, de innovación, de cara a la persona, los makers que están construyendo este tipo de aplicaciones. En el caso del Model Driven, lo que se piensa es poner a disposición un modelo de datos ya común para que las personas que construyen, los makers, puedan empezar a trabajar sobre ese modelo de datos común, puedan empezar a personalizar campos, a personalizar formularios, vistas, dashboard, que me permitan realizar aplicaciones de manera mucho más rápida. Aquí hay una ventaja importantísima cuando hablamos de soluciones de low-code y es que está pensado en que esa transformación que están teniendo las organizaciones, esa innovación que estamos generando, pues no nos tomemos tres, cuatro meses para construirla y ponerla a disposición de las áreas de negocio. Cada vez las áreas de negocio nos piden un time to value mucho más rápido. Nos están diciendo, oye, necesitamos aplicaciones, necesitamos automatizar procesos, pero necesitamos que esa automatización de procesos sea muy rápida, que sea de manera muy, muy rápida, efectiva, con seguridad. Entonces, necesitamos construir este tipo de aplicaciones y en la estrategia de low-code lo que busca es eso, tener victorias tempranas, que podamos poner a disposición de nuestras áreas de negocio las aplicaciones de manera mucho más rápida que desarrollarlas desde cero. Ahora, hablamos también de Power Automate y este es un componente muy, muy importante. Aquí hablábamos, obviamente, que Microsoft entre sus nubes se puede integrar, pero aquí con Power Automate nos abre un poco el espectro y nos dice, oye, también puedes integrarte con otros tipos de soluciones. No solo Microsoft, también te puedes integrar con procesos de automatización, por ejemplo, para consumir servicios web que estén expuestos dentro de la organización o consumir servicios o APIs de otras aplicaciones. aplicaciones externas. Nos permite también integrarnos solo con, por ejemplo, en el caso, si tuviéramos un CRM, flujos de automatización integrados con nuestro CRM, en este caso Dynamics 365 Customer Engagement, pero también nos da la posibilidad de integrarnos con otras plataformas, como es Salesforce, por ejemplo, nos podemos integrar con plataformas como SAP, nos podemos integrar con la suite de Google, o sea, que aquí ya nos abre un espectro mayor. Hablamos de tener una capacidad de más de 600 conectores a disposición con los cuales yo puedo empezar a orquestar una estrategia de automatización y poder sacar el mejor provecho de estos conectores que ya están hechos, ya están a disposición. Lo único que tenemos que saber es usarlos. Hablamos también dentro de Power Automate, otra capacidad muy importante y es RPA. Ahora estamos viendo procesos o dentro de las organizaciones estamos viendo oportunidades muy importantes de quitar esas tareas repetitivas que estamos realizando de muchas personas al interior de las organizaciones. Entonces, Microsoft con la solución Power Automate Desktop nos va a permitir o nos ofrece o nos pone a disposición más bien una solución que me va a permitir retirar ese proceso cotidiano, poner a un robot a que lo ejecute de manera consistente, con validaciones, con fuentes de datos, con capacidades de hacer validaciones con diferentes sistemas. Entonces, nos da una capacidad bien interesante donde esa persona que está ejecutando esta tarea repetitiva, la pongamos a hacer algo que dé mucho más valor al negocio. Y todo lo que es repetitivo lo delegamos a través de estas soluciones como es RPA. También hablamos de algo que es Power Virtual Agent. Para muchos de pronto no conocen y dentro de la solución de Microsoft tenemos la capacidad de poder crear agentes virtuales. Agentes virtuales que también nuevamente bajo el concepto de low code es arrastrar e ir configurando una estructura de conversación de este agente virtual. Ah, y lo puedo desplegar en múltiples canales, canales como, por ejemplo, mi página web, canales como el Facebook de Messenger, Facebook Messenger. Lo puedo desplegar en WhatsApp a través de un conector de Twilio. Entonces, me abre una gama bastante amplia de poder yo empezar a trabajar de cara de poder colocar chatbots que puedan tener capacidades de preguntas y respuestas o también pueda extender esas capacidades hacia la nube Azure para tener chatbots, por ejemplo, que puedan ofrecer soluciones asociadas a lenguaje natural. Que estén aprendiendo, que puedan seguir aprendiendo, que puedan, que puedan dar una conversación en lenguaje natural, que yo no tenga que tener un árbol de tipificación, de preguntas, respuestas, sino que también estos chatbots estén en la capacidad de tener una conversación natural con una persona y dar respuestas a lo que ellos esperan. En caso de no dar respuestas, también tenemos la capacidad de podernos integrar con, por ejemplo, agentes de call center, que si el chatbot no respondió la llamada, yo la pueda transferir a un agente de call center. Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Usando la nube Dynamics 365 también con estrategias de omnicanalidad, que yo lo pueda transferir a un agente que está detrás utilizando nuestras soluciones de Dynamics 365 Omnicanal for Customer Service. Pero no solo está orientado estas estrategias de agentes virtuales, no solo las tenemos orientado al cliente final, también las podemos utilizar al interior de las organizaciones. Dentro de Microsoft Teams podemos integrar cada una de estas soluciones que estén dentro de nuestro hub de productividad y tener chatbots al interior de la organización, por ejemplo, para casos que se presentan constantemente. Y es, oye, se me olvidó cómo cambiar la contraseña. Tienen que poner un ticket a la mesa de soporte o hacer una llamada para que alguien de la mesa de soporte de la organización pueda indicarles por dónde tienen que hacer el cambio de contraseña. También, ¿por qué no poner un chatbot dentro de Microsoft Teams a disposición de toda la organización para que ellos puedan empezar a trabajar y que el chatbot le esté dando esa información? Oye, ¿cómo cambio mi contraseña? Sencillo, ve a este link, el chatbot te va a responder. Ve a este link y ahí está el instructivo. ¿Cómo saco un certificado laboral? Un certificado de renta. Lo mismo, el chatbot ya puede estar en esta capacidad. Los chatbots ya vienen embebidos con una capacidad de Power Automate que te permite integrarte con sistemas o plataformas externas también, como recursos humanos, que las plataformas que puedan estar manejando dentro de recursos humanos. Entonces, integrarme con esas plataformas para que estando respuesta a los certificados laborales, a las, por qué no, las mismas solicitudes de vacaciones, integrándome con mis aplicaciones de soporte que yo tenga al interior de la compañía estilo Aranda o estilo Dynamics 365 Customer Service, que yo pueda estar integrando estas aplicaciones y que los chatbots puedan generar las mismas PQRS, que los chatbots puedan estar dando respuesta de una vez a todos los usuarios que están generando una demanda. Y adicional que tiene la capacidad también de poder tener portales, portales en Compower Portals, portales que yo pueda construir de manera muy rápida, también enfocados en su estrategia de low code. Y adicional, tenemos una capacidad de inteligencia artificial embebida dentro de estas soluciones que nos permiten hacer, por ejemplo, el caso más típico y es poder tomar un documento PDF, un proceso de facturación, sacar información de ese documento PDF, entrenar un modelo para que traiga los datos y finalmente poder llevar esos datos de ese documento PDF a un sistema legado que tenga dentro de la organización. Entonces, lo que nos permite es poner a disposición la creatividad, la innovación, nos desbloquea las capacidades de poder construir dentro de la organización. Nuevamente, y vamos a hablar ahorita un poco de por qué el desarrollo de aplicaciones es crítico dentro de la modernización de aplicaciones. Entonces, tenemos un espectro bastante importante y es por retos muy interesantes y es cómo yo hago estrategias para desplegar mis diferentes aplicaciones de Power Apps que están integradas con diferentes componentes en nube. ¿Cómo yo mejoro las soluciones que yo tengo dentro de mi organización? ¿Cómo yo empiezo a refactorizar mis soluciones? ¿Cómo yo empiezo a sacar el valor, el mayor provecho de este tipo de soluciones? ¿Cómo yo puedo también empezar a rediseñar mis aplicaciones? Yo puedo empezar a entender si una aplicación está funcionando de manera correcta o tengo que hacerle ciertos cambios porque ya cuando pensé la solución era de una manera, en la medida que la solución ha ido creciendo, pues yo tengo que empezar a pensar en una arquitectura diferente, una arquitectura que me permita ser flexible y que permita adaptarla de manera fácil, que yo pueda reconstruir lo que yo ya tengo dentro para ofrecer una gama mucho más amplia de lo que era la aplicación inicialmente. Todo esto lo vamos a empezar a conseguir con las soluciones de bajo código que nos ofrece Microsoft como tal. ¿Y cuáles son esos beneficios del uso de estas soluciones? Hablamos de evitar tener que estar usando servidores de desarrollo, servidores de pruebas, servidores de producción. Todo esto juega y juega un parapel importante ya en nube, soluciones que corren sobre la nube. Nos mejoran el CAPEX. Tenemos un ROI mucho más rápido. Los beneficios, estamos hablando, el beneficio de utilizar estrategias de low code, estamos hablando del 120% del ROI dentro de las organizaciones. Hablamos también de unos beneficios muy importantes que lo mencionábamos, lo hemos venido mencionando durante la conversación, es las victorias tempranas. La capacidad de poder sacar soluciones mucho más rápidas. Mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Poder hacer procesos de actualización mucho más rápida. Y todo enfocado en un marco de seguridad. Cómo yo también aumento, y nuevamente la conversación, la agilidad dentro de mi empresa. Cómo yo construyo aplicaciones de manera rápida. Cómo yo adopto la tecnología que estoy trabajando. Y cómo la pongo a disposición de la organización para que nuevamente lo que hablábamos ahora, no solo el área de tecnologías a quien construye este tipo de aplicaciones, sino que empecemos a fomentar la democratización de la tecnología. Y que todas esas áreas de negocio también se empiecen a sumar a esa estrategia de democratización. Pero es muy importante, cuando hablamos de esa estrategia de democratización, y voy a empezar a unir conceptos de lo que se tiene que ver ahorita en este tema, y es el centro de excelencia. Entonces, tenemos que tener un centro de excelencia enfocado en la democratización de la tecnología. De tal manera que podamos crecer de una manera estructurada, de una manera donde podamos tener un gobierno de las aplicaciones de Power Apps, de las aplicaciones de Power Automate, de las aplicaciones de portals, de los chatbots que están construyendo. Entonces, yo tengo que tener un gobierno muy, muy claro, desde el área de tecnología, de qué está pasando con esos citizen developers. Quiénes son los makers, quiénes son esas personas que están construyendo, qué tipo de aplicaciones están haciendo. Qué conectores están usando dentro de sus aplicaciones. Y hablamos aquí un poco del tema ya de seguridad. De por qué es tan importante también definir una estrategia de gobierno, de buenas prácticas, una estrategia que me permita crecer de manera estructurada e intencional dentro de las organizaciones. Y aquí hablamos de cómo definir políticas de seguridad de uso de conectores también, que es muy, muy, muy importante. Y otro punto importantísimo dentro de toda esta estrategia de low code y es la aceleración a la innovación. Hemos visto de todos los trabajos que hemos hecho dentro de controles empresariales a diferentes tipos de clientes, vemos cómo un centro de excelencia abre la capacidad de innovación a toda la organización, donde tenemos una oportunidad de que las personas de la empresa empiecen a generar ideas, empiecen a construir, a fomentar la innovación y empiecen a escribir cuáles son esas ideas que ellos tienen para mejorar sus procesos del día a día. Y que podamos ofrecerles a toda esta comunidad una herramienta que les permita comunicarse, mostrar cuáles son sus intenciones de modernización, sus intenciones de automatización, sus intenciones de ideación como tal, que finalmente esto puede abrirnos un aspecto bastante interesante y es que al interior de las organizaciones podamos empezar a ver ese backlog de ideas que tiene nuestra empresa. Y de ahí pueden salir productos, automatizaciones que finalmente yo las pueda materializar y por qué no en algún momento monetizar. Puede ser que yo construya algo muy interesante que pueda ver que esto pueda servir para muchas otras organizaciones. Entonces puedo pensar en un modelo de negocio adicional que ya tenga la organización. Todas estas soluciones, pues tenemos una capacidad de que corre nuevamente sobre la nube de Azure, que son plataformas como servicio, que nos van a permitir tener toda esta capacidad de crecimiento e innovación de una manera importante. Cuando hablamos de esto, hablamos también de cuáles son estos usuarios que nos van a impulsar la transformación digital dentro de la organización. Cuando hablamos ahora de la democratización, pues la democratización básicamente es poner a disposición de toda la organización la tecnología con la tecnología con la cual ellos puedan acelerar su proceso de transformación. Que ellos puedan crear aplicaciones de manera muy rápida, aplicaciones que sean productivas para su entorno o el ámbito en el que están trabajando. Entonces ahí hablamos de que las áreas de negocio tienen personas curiosas, personas que les gusta la tecnología, pero si bien no son desarrolladores, pero con la estrategia de low-code ponemos a disposición a estos citizen developers, digamos que es el nombre como se les da a estas personas que no son desarrolladores, pero que tienen una intención importante de automatizar procesos, tienen ideas, tienen ganas de aprender y poder mejorar cada día la forma en cómo operan. Entonces hablamos de esta comunidad de citizen developers, donde les vamos a quitar a través de la estrategia de low-code las barreras de construir, de innovar. Entonces ponemos a disposición un conjunto de soluciones para que ellos puedan empezar a trabajar y trabajar de la mano también con otras partes importantes del ecosistema, y son esos pro-developers o los IT developers, que son personas obviamente que ya tienen un conocimiento mucho más profundo de tecnología, seguramente desarrollan en diferentes lenguajes de tiempo, que pueden trabajar en comunidad dentro de la organización con estos citizen developers. Una parte la puede hacer el citizen developers, otra parte la puede hacer el pro-developers, o solo dependiendo de la necesidad del negocio, los citizen developers puedan hacer sus propias aplicaciones, sus propias automatizaciones. Entonces vemos cómo estos citizen developers puedan empezar a sacar provecho de toda la suite de Microsoft 365, automatizar sus documentos de Excel, automatizar sus tareas repetitivas. Y los pro-developers, ¿cómo empiezan a jugar dentro de esa estrategia? Ok, nosotros nos enfocamos en desarrollar, por ejemplo, si tienes que hacer una integración con una base de datos dentro de tu aplicación que estás construyendo, ahí juegan un papel importante los pro-developers. Esto que nos lleva a que esta transformación, esta estrategia de adopción de la solución de Power Platform, de low-code, nos vuelve un ecosistema mucho mayor. Ya no hablamos del ecosistema reducido de los pro-developers, sino que ya nos amplía el espectro. Y ya tenemos en conjunto dentro de la organización un grupo de desarrolladores mucho mayor. Un grupo que va a estar dispuesto a empezar a automatizar diferentes tipos de procesos. Entonces esto básicamente nos lleva a tener escenarios donde yo tengo que empezar a pensar cómo yo controlo, cómo yo hago más gobierno dentro de la información. Y obviamente cuando hablamos de gobierno, pues una de las principales preocupaciones, o aquí traemos a disposición unas preocupaciones muy grandes que tienen las áreas de tecnología. Cuando hablamos de democratizar, entonces las áreas de negocio van a empezar a construir diferentes aplicaciones. Entonces empieza a surgir una preocupación desde el área de tecnología y es, oiga, yo no sé qué es todo lo que están haciendo estos citizen developers. Yo cómo voy a empezar a controlar, yo cómo voy a colocar seguridad. Yo tengo que entender. Cómo yo voy a colocar unas capas de seguridad dentro de la organización para, por ejemplo, el uso de conectores. Que hablamos de este punto. Preocupación sobre la seguridad de la data de negocio por conectores. Es un punto importantísimo. Hay conectores en la suite de Power Platform donde hay conectores, por ejemplo, en Power Automate, conectores hacia redes sociales. Conectores hacia servicios web. Entonces la preocupación de tecnología es, venga, ¿qué pasa si exponemos data sensible hacia las redes sociales? Alguien curioso de un área de negocio, por allá un mercadeo, por allá alguien de financiero, le dio por mostrar alguna información. Entonces nos pone en riesgo a la organización en poder publicar información. Entonces tenemos que pensar qué hacemos para controlar, qué hacemos para monitorear qué aplicaciones se están construyendo, en qué entornos de trabajo lo están haciendo, están usando buenas prácticas o no. ¿Cuál es el desafío que tenemos en mantener este tipo de aplicaciones? Poder identificar cuáles son los flujos que están creando, qué conectores están usando esos flujos, cuáles son los chatbots que están creando, para qué finalidad los están usando. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo yo gobierno, cómo yo estructuro, cómo yo defino unas buenas prácticas para que la organización, si bien la democratización, tiene que continuar, porque esto nos lleva a la innovación, a la transformación, pero tiene que continuar de una manera organizada, de una manera segura. Como yo nuevamente hablamos del shadow on IT, de cómo tecnología está en esa sombra, donde no sabemos qué están haciendo. Yo tengo que tener unos mecanismos, tengo que tener temas de compliance, de protección de datos, tengo que tener buenas prácticas para que yo pueda hacer despliegue de las dos soluciones de manera muy rápida en producción, que no estén trabajando con una sola aplicación en producción, porque finalmente si haces un cambio, afecta lo que ya estás, o que los otros usuarios están ejecutando. Entonces aquí nos lleva a algo que se llama el ALM, el Application Life Cycle Management, de cómo yo empiezo a establecer esa estrategia de ciclo de vida de mis aplicaciones, cómo yo defino esas buenas prácticas de los entornos en los que deben de estar mis diferentes aplicaciones, un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas, un entorno de producción. Podemos tener muchos más entornos dentro de la organización, pero esos entornos no pueden ser construidos o creados sin tener una estrategia o sin tener un propósito. Siempre debe haber alguien que gobierne y que defina y que pase por un comité de aprobación de esas plataformas o esos ciclos de vida que yo debo empezar a trabajar. ¿Cuál es el desafío de la administración de los flujos? ¿De qué personas son las que corresponden los flujos? ¿Y cómo yo empiezo a definir una estrategia global de gobierno, de seguridad, de crecimiento y obviamente una estrategia apertura a la innovación? Y esto nos va a llevar a esta conversación que ya acá empezamos a entrar un poco en detalle. Ahorita estábamos hablando, si bien digamos que un concepto general de lo que es Power Platform, de las diferentes nubes que tenemos dentro del ecosistema de Microsoft con Power Platform y pues obviamente ya vamos a empezar a ver ahora sí cómo juega el papel importante el área de tecnología dentro de una estrategia de Power Platform o de democratización de tecnología. Entonces vamos a hablar aquí un poco del gobierno y cuáles son esos pasos que deben tener las organizaciones para poder asegurar una adopción de una estrategia de democratización. ¿Cómo yo puedo definir un gobierno que me permita crecer de manera organizada? Entonces hablamos de unos pasos muy importantes asegurar, monitorear, alertar y actuar. ¿Qué hablamos dentro de los pasos de asegurar? Lo que les mencionaba ahora es muy, muy importante que dentro de nuestra estrategia de democratización de tecnología les brindemos a estos makers herramientas por donde debemos crecer de manera estructurada y dentro de ese proceso de asegurar hay un punto muy importante y es cuál es la estrategia de arquitectura de ambientes. Nuevamente hablamos del ambiente de desarrollo, el ambiente de pruebas, el ambiente de producción. Hay otros ambientes developers que lo vamos a ver ahorita de pronto en una demo que vamos a mirar ahorita a continuación. Pero entonces este servicio o este proceso ¿en qué consiste? En definir unas buenas prácticas de cuáles son los ambientes que debemos de tener, cuáles son las aplicaciones que deben de estar en cada ambiente, cuál es el protocolo que yo debo de seguir para poder liberar una solución al ambiente de pruebas o al ambiente de producción. ¿Y cómo yo puedo definir esas estrategias o esos protocolos? de manera automatizada. Quien yo no tenga que estar exportando información de un lado, montela a otra plataforma, sino que me permita tener un proceso mucho más automatizado. Hablamos también de las capas de seguridad. ¿Cuáles son esas capas de seguridad que yo debo asegurar que debo proteger dentro de mi organización en el momento en el momento de elaborar esta estrategia de Power Platform? Aquí hablamos muy importante y lo vamos a ver en el slide siguiente y es ¿cuáles van a ser esas capas de seguridad? ¿Cómo juega un papel importante nuestro Azure Active Directory? ¿Cómo juega un papel importante la seguridad a nivel de entornos de trabajo que yo construya? ¿Cómo juega un papel importante los grupos de seguridad que yo pueda establecer a nivel de mi capa de Azure como tal? Y hablamos otro punto importantísimo y es ¿cuáles son esas políticas de DLP? De pérdida de prevención de datos. Tenemos que tener muy claro cuáles van a ser esas políticas que vamos a usar dentro de la organización. ¿Cuáles son los conectores que están permitidos usar al interior de la empresa? ¿Cuáles son los no permitidos? Y que esas políticas se bajen a toda la estructura de la organización de los makers que están trabajando. Cuando hablamos también de monitorear y tenemos que también desde el área de tecnología tenemos que estar si bien los citizen developers son los que van a estar construyendo esos makers van a estar innovando generando ideas construyendo aplicaciones y demás pero el área de tecnología debe garantizar a través de un análisis de su información de esas aplicaciones que se están construyendo pues tenemos que estar atentos estar monitoreando qué está pasando con las diferentes aplicaciones quiénes las están usando qué aplicaciones se están construyendo cuáles son los flujos de qué área geográfica de la organización se están construyendo están en Bogotá en Colombia en Perú en Chile en Costa Rica en cualquier parte geográfica del país dentro de la organización cuáles son las áreas que están construyendo aplicaciones el área de servicios el área de ventas el área de mercadeo tengo que también monitorear identificar dónde están esas personas tengo que configurar logs de auditoría para poder entender qué se está moviendo detrás de toda esa estructura de las nubes tengo que tener telemetría para poder saber qué está pasando con los flujos cuántas veces se están ejecutando si están teniendo o no están teniendo problemas los flujos para alertar a esos makers e indicarles oye para este flujo está presentando problemas te sugiero por favor que lo revises porque puede haber una oportunidad de mejora pero todo tiene que ser muy bien estructurado y una vez yo monitore aquí hablamos del alertar y actuar ok estamos encontrando problemas pues vamos a buscar soluciones en conjunto vamos a buscar maneras de que lo 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 empiecen a trabajar de buenas prácticas cuando montamos un centro de excelencia y los digo con experiencia en diferentes clientes cuando montamos un centro de excelencia muchos de los clientes en los cuales hemos implementado estas soluciones nos hemos encontrado que cuando tenemos la primera conversación el discovery o el assessment que hacemos inicialmente nos dicen no mira yo tengo aproximadamente por ahí cuatro power apps unos seis o siete flujos que han estado usando y los las personas que lo han construido son tres personas cuando implementamos el centro de excelencia nos damos una sorpresa bastante importante no voy a mencionar el cliente pero lo que le estoy mencionando es de la vida real resulta que una vez montamos este centro de excelencia para hacer toda la gobernanza el centro de excelencia tiene una cantidad de componentes importantes que se instalan se aprovisionan nosotros hacemos un servicio de consultoría para montar todo el componente del centro de excelencia y además para hacer un proceso de capacitación de adopción de cómo deberíamos de ir administrando cada uno de estas fases o estos pasos que vamos a ejecutar cuando montamos este centro de excelencia con este cliente a sorpresa que cuando ponemos a correr todos los flujos que hacen toda la parte de telemetría para extraer datos nos encontramos que no eran tres power apps nos encontramos 16 power apps los flujos no eran seis flujos nos encontramos 122 flujos que habían construido no eran tres makers habían 18 personas en la organización construyendo aplicaciones muchos de esas aplicaciones habían uso de conectores de twitter había uso de conectores que no son apropiados no son avalados dentro de la organización entonces esta solución nos va a permitir entender eso qué va qué está pasando dentro de la organización en el marco de mi estrategia de democratización y obviamente pues yo también tengo que tener unas estrategias transversales como son el tema del despliegue de mis soluciones cuando los makers están construyendo aplicaciones estos makers pues tenemos que construir tenemos que tener aplicaciones que sean monitoreadas o no monitoreadas tenemos que identificarlas tenemos que decirles a ellos cuáles son las mejores prácticas para implementarlas debemos de automatizar nuestros procesos con Azure DevOps estas soluciones están totalmente integradas y a través de nuestras capacidades de Azure DevOps para toda la estrategia del ciclo de vida de las aplicaciones pues yo lo puedo hacer de manera automatizada crear pipelines que se empiecen a pasar de ambiente entre ambientes hacer cargue de datos automatizados pues yo tengo toda una estrategia controlada ahora ya le estoy diciendo a ellos vea yo tengo que monitorear ciertas aplicaciones hay que tener en cuenta algunas buenas prácticas yo voy a automatizar procesos de despliegue pero también tengo que tener algo y es el crecimiento y la educación yo como como hago que la organización le vea el sentido al centro de excelencia le vea el sentido de poder gobernar las aplicaciones le vea el sentido de poder ofrecer al interior de la organización por medio del centro de excelencia la capacidad para que estos makers puedan entrenarse la capacidad para poder divulgar cuáles son esas mejores prácticas a la hora de construcción de aplicaciones como yo puedo tener un catálogo de aplicaciones como puedo obtener templates para que mis makers empiecen a construir bajo una identidad organizacional que las aplicaciones no se construyan sin un propósito sin una identidad sino que yo pueda ofrecerles a todos estos makers capacidades para que no partan desde cero con plantillas yo les puedo decir oiga estas son las plantillas que tenemos definidas a nivel de la organización y tú tienes que bajar tu plantilla y empezar a construir sobre esa plantilla ¿por qué? porque la plantilla ya tiene una identidad de marca de la organización tiene estilos de colores tienen letras tienen toda una estructura que es muy corporativa donde nosotros como los makers tenemos que empezar a adaptar esas plantillas y empezar a construir sobre ellas de tal manera que esta estrategia de crecimiento de democratización de transformación la hagamos de una manera estructurada para que a futuro no vayamos a tener problemas y no sepamos por ejemplo caso puntual las aplicaciones las construye Jorge Parra resulta que Jorge Parra se fue de la empresa y esa aplicación quedó huérfana porque el usuario de Jorge Parra era el propietario de la aplicación y lo tuvieron que dar de baja del directorio activo entonces esa aplicación va a quedar huérfana va a quedar sin operar entonces tenemos que plantear estrategias de cuáles son las mejores maneras de empezar a desplegar esas soluciones con cuentas de servicio de power platform para que empiecen ellas sean las que estén todo el tiempo administrando las diferentes soluciones pero quien las construya puede ser cualquier citizen nivel o por dentro de la organización esto nos muestra o esa estrategia de gobierno nos muestra que tenemos que tener los mecanismos para que el área de tecnología pues nos apoye con esa ideación con esa estructura de crecimiento y tenemos que hablar de cuáles son las capas de seguridad que tenemos a disposición de una estrategia de democratización lo primero ponemos en la raíz o en la parte principal nuestro Azure Active Directory que está ejecutándose sobre nuestro tenant como tal que tenemos dentro de la organización que tenemos adicional la creación de entornos como garantizamos que a través de nuestro Azure Active Directory podamos crear unos entornos de manera segura normalmente hablamos de los entornos de desarrollo pruebas y producción como podemos también tener permisos dentro de cada uno de esos entornos para que nuestras Power Apps nuestros Power Automate nuestros Power Virtual Legend todos corran de manera segura y que cuando estamos usando los conectores pues usemos los conectores que son apropiados los conectores que están avalados por la organización y que no estemos poniendo en riesgo la pérdida de información ¿qué tenemos adicional? y es un modelo de seguridad yo les hablaba el Dataverse tenemos al final de toda esta estructura tenemos un Dataverse que ya viene también con unas capacidades de seguridad posibilidades de creación de roles de seguridad y todas estas capas estas cinco capas que estamos viendo hasta ahora pues empiezan a trabajar de manera muy intencional resguardando la privacidad de la organización como tal hablamos también de la capacidad de si tenemos por ejemplo todos estos entornos que están en la nube pero resulta que yo necesito utilizar con Power Automate por ejemplo ir a conectarme a una base de datos que la tengo en un servidor on-premise entonces existe algo que es el Data Gateway que me va a permitir también poner una conexión desde la nube hacia el mundo on-premise pero a través de un canal seguro me va a permitir garantizar la seguridad de este punto a punto de tal manera que yo pueda empezar a trabajar y a construir mis aplicaciones integrandolas con diferentes fuentes de datos que yo tenga en mi mundo on-premise es muy importante obviamente tener en cuenta este esquema de seguridad ¿por qué? porque esto nos va a permitir crecer pero crecer de una manera segura ahora vamos a hablar un poco y ya entrando y en materia un poco aquí una visual general de lo que nos muestra el Centro de Excelencia entonces hablamos de tres puntos importantes y es ¿qué ofrecemos dentro del Centro de Excelencia? y básicamente el Centro de Excelencia es una colección de diferentes componentes diferentes herramientas que están diseñadas para que podamos hacer un proceso o una estrategia de adopción y que podamos mantener en el tiempo nuestra estrategia de democratización vamos a verlo ahorita en un demo posterior a estos slides donde van a poder ver tangiblemente cuál es el Centro de Excelencia este es un demo que lo tenemos montado dentro de controles empresariales y aquí monitoreamos el Centro de Excelencia monitoreamos las aplicaciones monitoreamos los diferentes componentes ¿qué tiene también el Centro de Excelencia? plantillas plantillas que nos van a garantizar que esos makers trabajen de manera organizada que trabajen bajo unas buenas prácticas ¿qué lo complementamos? con un centro de administración para que las personas de la organización los administradores de TI pues tengan las suficientes herramientas para que puedan estar monitoreando y viendo qué está pasando en el marco de mi transformación como tal algo importantísimo también es cómo yo hago una administración de mi estrategia de democratización de Power Platform pero basada en insights basada en datos basada en en gráficos que me den información que me permita a mí tomar decisiones entonces vamos a ver una serie de gráficos o una serie de analíticas sobre toda la estrategia de Power Platform conectada con las diferentes nubes de Microsoft 365 sacando logs de auditoría de Dynamics 365 identificando conectores identificando flujos de Azure identificando también todas las capacidades que estoy integrando dentro de estas tres grandes nubes tenemos la posibilidad de identificar también quiénes son esos grandes makers quiénes son los champions que están trabajando que están motivados en la transformación en la innovación entonces tenemos una plataforma que nos va a poder indicar a través de sus dashboards unos dashboards que ya los vamos a ver están hechos en Power BI que nos van a permitir mostrar los insights que está pasando en el marco de Power Platform ahora tenemos que hablar algo muy importante también es cuál es ese journey que yo debería llegar a un centro de excelencia entonces hablamos primer paso identificar quiénes son esos usuarios pioneros o esos usuarios curiosos que están motivados a crear aplicaciones yo los identifico luego yo qué hago planeo un conjunto de capacitaciones los apps in a day o los Power Automate in a day los RPA in a day yo construyo unos mecanismos de capacitación de tal manera que a estos a estos pioneros a estos champions yo les dé herramientas para que ellos se puedan entrenar de manera mucho más rápida y puedan adoptar la tecnología de manera mucho más rápida empezamos con un proceso de capacitación controlado dentro del mismo centro de excelencia yo pueda crear esos llamémoslos hackathons llamémoslos in a day de manera controlada que yo vea quiénes están registrando que yo pueda ver el avance que están teniendo dentro de los cursos que están ejecutando de una manera muy muy estructurada luego que yo ya identifico capacito controlo la capacitación defino las estrategias de ambientes y cuáles son esas células de trabajo por diferentes áreas que van a empezar a trabajar dentro dentro de las de las de la democratización como tal o de la estrategia de Power Platform ¿qué hacemos posteriormente? identificamos cuáles son las soluciones que queremos generar que tienen un impacto importante dentro de la organización y aquí juega un papel muy importante algo que vamos a ver ahora y es el centro de innovación ¿cuál es la plataforma que está dentro del centro del centro de excelencia que pone a disposición de toda la organización la generación de ideas de innovación que esas ideas se puedan poner dentro de una plataforma que se puedan hacer un proceso de votación con ciertas personas para que definamos si las aplicaciones que están proponiendo estos makers tienen sentido o no tienen sentido dentro de la organización y que no hagamos cosas por construir sino que siempre basado en un propósito y aquí ya hablamos de la conformación del centro de excelencia para empezar a masificar hacer habilitaciones técnicas hackatones dentro de la organización para incentivar el uso incentivar esos champions para hacer que se conecten más personas a esas mismas iniciativas hablamos también de la integración con Azure para poder llevar el control de las aplicaciones ya tenemos estos makers entrenados ya sabemos que queremos hacer hay unas ideas de negocio que queremos automatizar ahora bien debemos de empezar a pensar bueno ya como las voy a llevar a un ambiente productivo cuáles van a ser mis estrategias para que esos developers pasen a un ambiente de prueba de las aplicaciones y luego posteriormente las llevemos a producción y luego pues al final de todo esto va a ser el centro de excelencia el centro de excelencia es quien va a gobernar toda esta estrategia todo este journey para poder tener una correcta uso y adopción como tal de Power Platform ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros damos al momento de establecer un centro de excelencia? lo primero es proteger proteger la información evitar la pérdida de datos ¿verdad? también se le activó el micrófono evitar la pérdida de datos saber qué tipo de licencias se están usando si son licencias premium o si son licencias estándar ¿cuáles son los orígenes de datos de estas personas? hablamos también de un proceso de evangelizar ¿cómo ponemos o cómo motivamos a la organización a que tengan unos espacios para poder transferir un conocimiento? poder hacer eso sin aday que hablábamos ahora tener esos cursos esas capacitaciones para que estas personas cada vez se motiven y den la ventaja o la capacidad que tienen estos diferentes tipos de soluciones y cómo ellos finalmente se contagian y puedan apoyar a la organización a tener un crecimiento y a inautomatizar sus diferentes tipos de procesos tenemos que pensar también en la supervisión del uso de las diferentes plataformas qué aplicaciones estamos creando quién las está creando cuándo las crearon cuál es el propósito de las aplicaciones y finalmente pues tener un centro de excelencia que nos permita tener esta gobernanza desarrollarnos de manera integral dentro de la organización basados en una estrategia muy clara de adopción y uso de Power Platform no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta el chat perfecto no le preguntas así que ahora vamos a dar paso a ver una demo vamos a ver todo eso que hemos visto en el Powerpoint cómo lo vamos a ver ahorita en una demo de las diferentes aplicaciones dejar de compartir mi pantalla un segundo y les voy a mostrar el centro de excelencia perfecto creo que ya están viendo mi pantalla disculpa mejor hay una pregunta claro nos pregunta Luis Eduardo García buenos días cómo se relaciona el centro de excelencia con las áreas de tecnología o el área de RPA básicamente te doy respuesta Luis y gracias por tu pregunta básicamente el centro de excelencia lo que va a permitir es identificar o gobernar quienes están construyendo quienes están haciendo esos temas de RPA esos temas de aplicaciones los temas de automatización el centro de excelencia te va a poder identificar quienes son esos makers quienes son esas personas que están construyendo entonces ahí las relaciones que yo puedo desde acá gobernar identificar quienes son esos que están construyendo ahora bien no es solo no es solo gobernar si también hablamos de monitorear qué está pasando con las aplicaciones que están construyendo estas personas y hablamos también un tema de de entrenamiento de aprendizaje también ponerle a disposición a estas personas herramientas que les permitan a ellos crecer en su conocimiento y que nos permite también entender cuál es el uso que están haciendo de las aplicaciones cuál es el crecimiento que yo estoy teniendo de estas aplicaciones año contra año qué tanto ha ido creciendo mi estrategia de democratización de tecnología dentro de mi organización espero no sé Luis si de pronto ahí te estoy respondiendo la pregunta esperaría que sí si igual si no te la respondo te agradecería nuevamente que me la puedas poner dentro del chat aquí veo sí buenos días qué tal Luis cómo estás qué tal buenos días sí sí entiendo por dónde va pero mi duda va porque en el centro de excelencia se conocerán los flujos que se están armando pero podría ser que algún flujo sea muy similar a los que está implementando el área de RPA yo decía en qué momento hay un ya una comunicación entre entre áreas para saber que puede ser que estén trabajando algo similar cada uno por su lado muy buena ok te entiendo Luis aquí es muy importante y es como esto es una estrategia de democratización o sea la idea es que estos makers como estamos o yo los llamaría los champions están construyendo están haciendo también tenemos que tener unas sesiones de construcción de lecciones aprendidas y en esa sesión la idea es poder tener y esto está muy enfocado en unas prácticas ágiles también donde hagamos una retrospectiva de la Power Apps que estamos haciendo y si hay otras áreas que también están construyendo Power Apps veamos el catálogo dentro del centro de excelencia podamos ver el catálogo de componentes qué componentes puedo yo pensar que un componente sea reusado en otras aplicaciones caso de RPA si hay un flujo que es muy similar el flujo pueda adaptarse fácilmente a otra área de la organización pues yo pensaría que en esas mesas de trabajo se pudiera debatir y compartir el conocimiento que es lo más importante dentro de esta estrategia de democratización entonces ahí es donde se ve el verdadero valor de la democratización en esas mesas de trabajo donde compartimos conocimiento donde compartimos qué es lo que estamos haciendo entre los makers y que finalmente podamos adoptar esas buenas prácticas que están trabajando en las diferentes áreas de la organización y no tener que volver a inventarnos la rueda que es justo lo que tú estabas mencionando si hay algo que ya funciona alguien la construyó pues por qué no poder ver cómo lo hizo y reutilizar ese tipo de componentes espero esta vez darte la respuesta sí gracias ok bueno entonces ahí están viendo mi pantalla entonces ahorita estamos viendo el centro de excelencia en realidad esto es un dashboard Power BI si lo ven acá el centro de excelencia donde tiene un tablero general donde me habla de temas de monitoreo gobierno y crecimiento como tal y me ofrece diferentes opciones por ejemplo un overview de Power Apps de Power Automate de los chatbots de entornos de entornos creados en Microsoft Teams cuáles son los conectores personalizados que están manejando y empiezo a ver una cantidad de opciones que me va a brindar este Power Automate para entender de manera analítica qué está pasando lo mismo en gobierno cuáles son esas aplicaciones que están en riesgo cuáles son esas que están archivadas porque ya no las utilizamos cuáles son los flujos que están en riesgo cuáles son estos RPAs que están también en riesgo que posiblemente o estén fallando o tengan problemas en sus flujos o algunos errores dentro de la revisión y hay unos assessment que ejecutan de manera automática con unos flujos que se instalan que me va a permitir dar ese insight en temas de crecimiento hablamos de los makers cuáles son esos makers quiénes son los gurús dentro de la organización que están adaptando esta práctica cuáles son las aplicaciones que están compartidas y con quién están compartidas cuál es el uso que yo le estoy dando a esas aplicaciones qué tanto las están usando y algo importantísimo que me da el valor de este centro de excelencia es qué tanto yo he venido creciendo dentro de la organización año contra año en la adopción de mi estrategia de democratización entonces si empezamos acá hacemos un overview por ejemplo en Power Apps y aquí tenemos el centro de excelencia donde visualmente me muestra en la parte superior tenemos unos totales unos indicadores bien interesantes donde me dice oye tienes 40 entornos dentro de tu organización dentro de esos entornos hay 9 personas que los han creado hay 2 que se han creado en este mes tienes 2 conectores personalizados hay 43 aplicaciones que se han construido hay 43 personas perdón que han construido hay 410 aplicaciones en total y hay 35 aplicaciones que se han creado en este mes hay 58 personas que han construido flujos el total de flujos son 603 entonces me va dando unos indicadores acá por ejemplo en el tema de chatbots también me va dando unos indicadores importantes me muestra geográficamente dónde están la creación de 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 estas aplicaciones en qué ubicación geográfica las están haciendo vemos acá hasta Bogotá yo puedo empezar a hacer el drill down si yo le doy acá Barranquilla va refrescando entonces en Barranquilla acá me dice que de Barranquilla hay 6 aplicaciones que están sobre un entorno llamado Coen Productividad y me está diciendo que los makers o las personas que han construido son Giancarlo Casati Neil y Juliet donde Giancarlo ha construido tres aplicaciones Neil 2 y Juliet una aplicación y así sucesivamente yo puedo ir haciendo y continuar siguiendo haciéndole drill down de quiénes son esas personas que están teniendo cierta curiosidad por las soluciones obviamente si me voy por ejemplo acá en Colombia si me voy para Cali entonces vemos toda la información de manera global que tenemos adicional y volviendo de pronto ya vemos el esquema de Power Apps ahora veamos Power Automate cuál es el overview de este Power Automate pues acá me dice oye en este entorno tú tienes 431 flujos que están construidos este es el del centro de excelencia hay 73 flujos ¿verdad? ok todo eso en torno nos muestra la cantidad de flujos que se han construido por esos entornos ¿quiénes son las principales personas personas que están construyendo este 603 flujos que los veíamos acá Jorge Parra está está encabezando la lista con 135 flujos que tiene construidos acá tenemos otro que son flujos en la nube y estos son los RPAs acá tenemos 5 RPAs construidos 3 RPAs construidos y están construidos por Giancarlo Casati que es de Barranquilla y los construyó sobre este entorno que se llama Coen Productividad entonces yo aquí puedo tener una gobernanza completa y entender qué está pasando con esos entornos si nos devolvemos nuevamente en temas de chatbots puedo también tener la misma visual indicadores generales de los chatbots dónde se están construyendo los chatbots quiénes son las personas que están construyendo los diferentes chatbots lo mismo en estos insights por ejemplo a nivel de entornos cuáles son los entornos que yo tengo creados cuándo los creé miren que aquí nos da una gráfica de los tipos de entornos que tenemos creados entornos de desarrollador entornos de producción entornos sandbox entornos de teams y entornos que son trial nos muestra la cantidad acá por cada uno de estos entornos quiénes fueron los creadores de cada uno de esos entornos de los 40 entornos que tenemos acá 19 del sistema Jorge Parra ha creado 11 Carlos Humberto ha creado 2 y así sucesivamente nos da una visual de quiénes son esas personas que están creando listo igualmente nos muestra acá la distribución entre aplicaciones y flujos que se tienen creados por cada uno de los entornos entonces en el entorno llamado Coin Productiva hay 248 power apps y 431 flujos conectados en este entorno y así sucesivamente nos va dando una visual yo acá puedo seguir filtrando y hacer drill down sobre los diferentes datos para ver la información de manera mucho más personalizada que tengo también adicional poder ver la capacidad de cada uno de mis entornos cuánto está consumiendo cada uno de esos entornos yo tengo que empezar a elaborar estrategias porque los entornos obviamente y en la nube pues tienen una cierta capacidad pero yo tengo que ver cómo empiezo a administrar toda esta capacidad qué tanto tiene que ver de información de data qué tanto es de archivos qué tanto es de logs entonces ya me da una visual muy global de todo lo que está pasando lo mismo para Microsoft Teams cuáles son los entornos que yo estoy trabajando de Microsoft Teams qué aplicaciones están corriendo dentro de estos entornos por ejemplo aquí tenemos miren el Employee Ideas que tiene que ver con generación de innovación el Innovation Backlog que lo vamos a ver ahora dentro del Centro de Excelencia entonces me da una visual muy muy importante de qué está pasando alrededor de todas mis aplicaciones y dentro del gobierno por ejemplo me puede mostrar acá visualmente cuáles son las aplicaciones que están en riesgo me da unos insights asociados a estas aplicaciones me indica quién fue la persona que construyó la aplicación y me da una información acerca de lo que está pasando con este tipo de aplicaciones nos da una información también importante y es cuáles son las aplicaciones que yo tengo archivadas entonces miren que aquí hay muchas cosas que se crean que posiblemente se crearon en un momento sin ningún propósito y todas estas aplicaciones toca empezar a elaborar una estrategia de ir eliminando validando si realmente las estamos usando o no las estamos usando e ir depurando todo nuestro centro de excelencia por ejemplo acá podemos filtrar por Maker quién es la persona entonces Jorge Parra tiene aplicaciones del centro de ventas de Citizen Services de diferentes tipos de aplicaciones entonces yo puedo empezar a mirar y entender cuáles son esas aplicaciones que se están construyendo que posiblemente no las estén usando entonces yo puedo venir acá y mirar a Miguel por ejemplo Miguel David Osorio Miguel David Osorio ha construido muchísimas aplicaciones entonces reuniones temas de reuniones efectivas bueno diferentes tipos de aplicaciones que tenemos dentro de controles empresariales entonces había que validar estas aplicaciones las tenemos que mantener tenemos que resguardar tenemos que proteger entonces tenemos que empezar a mirar cómo vamos a administrar todos esos entornos igualmente dentro del centro de excelencia pues vamos a ver acá un poco disculpame a nivel de flujos o sea cuáles son esos flujos que están con cierto riesgo quién los está creando están en qué estado se encuentran los riesgos los flujos aquí tenemos flujos suspendidos pues la idea es empezar a mirar esos flujos por qué están suspendidos cuántas acciones tiene este flujo por ejemplo tiene 25 flujos 25 acciones pues hay que empezar a entender y mirar por qué se están construyendo todos estos flujos y esto es lo que nos da un centro de excelencia es entender qué está pasando por qué están construyendo hay muchos flujos y ustedes se dan cuenta que están trabajando dentro de controles empresariales entonces tenemos también unas estadísticas de esos flujos por conector y yo acá puedo ver por ejemplo para el conector de Outlook hay 49 flujos que usan este conector 49 son Power Apps acá vemos flujos hay 6 los está trabajando una persona que se llama Alberto Saavedra si yo le doy click acá yo puedo empezar a mirar que Alberto Saavedra efectivamente tiene 6 flujos y así sucesivamente y miren el caso particular Twitter aquí tenemos el conector de Twitter o sea que aquí hay unas personas que tienen flujos que están usando el conector de Twitter aquí ya nos da una visual general de cuáles son esos conectores entonces yo aquí ya tengo que empezar a elaborar estrategias de DLP para prevenir que utilicen ese tipo de flujos miren que aquí están usando flujos conectados a bases de datos flujos conectados con Adobe Sign flujos conectados con servicios web con redes sociales pero yo ya tengo que empezar a mirar a ver qué está pasando con esos flujos ¿qué tenemos adicional? pues bueno aquí ya son los los que tienen que pasar por un assessment y que están corroborados si nos volvemos otra vez acá al centro de excelencia aquí también en la parte de crecimiento vamos a ver los makers ¿quiénes son las personas que al interior de la organización están haciendo trabajos alrededor de Power Platform? entonces vemos que hay 43 personas desarrollando aplicaciones o han tenido alguna intención de las diferentes aplicaciones nos muestra la cantidad de aplicaciones que han construido la cantidad de flujos que han construido en la nube de automatización cantidad de RPA en qué ciudad son estas personas de qué país corresponden por ejemplo acá tenemos caso Perú si yo filtro acá en Perú pues me está diciendo que básicamente Ronnie que es nuestro gerente de proyecto y miren que aquí ya esto es algo bonito esto estamos hablando de un gerente de proyecto que está teniendo alguna iniciativa para trabajar con temas de Power Platform ya no es solo tecnología lo que me mencionaba ya la oficina de proyectos también está viendo una oportunidad bastante interesante y aquí podemos ver geográficamente pues dónde está este maker que es que construyó dice que tienen total de flujos tienen un flujo construido ya nos va a dar información mucho más relevante y en la parte superior vemos cuáles son los departamentos o las áreas de la organización que están construyendo y en la parte inferior vemos geográficamente en qué partes son las que están construyendo los diferentes flujos que están trabajando entonces si vemos acá por ejemplo acá hay un departamento administrativo tiene por allá un flujo construido vemos el área de infraestructura interna también el área de servicios tiene 32 el área comercial de la organización tiene 39 flujos yo los puedo ver también esta visual por países cuánto estamos viendo acá makers por países lo puedo ver por ciudades o sea puedo tener diferentes visuales de estos makers puedo también ver cuáles son los flujos de escritorio que se están trabajando los RPA cuál es el nombre el RPA qué tipo de flujo quién lo creó cuándo lo crearon cuándo fue la última vez que se corrió pues puedo llevar el control lo mismo los chatbots también puedo empezar a llevar el control de los chatbots cuáles son los chatbots que están creados miren lo acabo pueden ver las sesiones cuándo lo creó en qué entorno se encuentra de qué departamentos corresponden las personas que lo crearon sobre qué entornos fueron construidos y cuál es la tendencia del uso de estos chatbots entonces aquí visualmente nos pueden ver que en junio por ejemplo hubo una tendencia importante de chatbots de consumo estos chatbots lo mismo para Power Apps Portals si tuviéramos portales construidos miren que acá nosotros tenemos diferentes portales qué áreas los han construido sobre qué entornos están construidos si tenemos conectores personalizados usted acá nos va a sacar la información de la cantidad de conectores que tenemos y cuándo fueron creados las conexiones que tienen las diferentes aplicaciones entonces acá vemos que hay 690 tenemos usándolo 698 conectores conectores tipo Appruals conectores de conversión de Excel Excel Online con Logic Apps ya utilizando la nube de Azure con Dataverse quiénes fueron estas personas que están utilizando los conectores nos da una visual muy importante a la hora de mirar cómo está el consumo y el uso aquí nos da la tendencia de lo que veíamos ahora de los makers de qué están construyendo estos makers y algo importante acá que les quería mostrar es la adopción aquí vemos el crecimiento de Power Platform que ha tenido controles empresariales desde el año 2016 vemos acá en la creación de entornos cómo ha ido creciendo en el tiempo vemos la construcción de Power Apps desde el 2017 mira que en el 2017 creamos 9 Power Apps y hemos venido creciendo a finales o a inicios ahorita del 2022 tenemos 85 Power Apps en temas de flujos también vemos cómo el crecimiento que está teniendo la organización a nivel de RPA empezamos muy fuerte 2020 2020 y no venimos decreciendo hoy no tenemos ya posiblemente RPAs construidos porque seguramente ya los RPAs que tenemos que construir ya los hicimos y están operando en diferentes escenarios los temas de chatbots también cómo han ido trabajando y creciendo en el tiempo entonces aquí nos van a dar unos insights muy importantes ahora cómo empezamos a gobernar y cómo empezamos a administrar este tipo de aplicaciones entonces el centro de excelencia tiene un conjunto de aplicaciones que me va a permitir entender el gobierno de todo este centro de excelencia aquí empezamos por ejemplo el centro de administración entonces aquí me saca nuevamente un overview de los makers de los entornos de cuáles son los makers que están activos cuáles perdón cuáles son esas aplicaciones que se están usando si lo vemos a nivel de Power Apps por ejemplo aquí me va a dar una visual de cuáles son las Power Apps que se están trabajando en qué fechas se crearon qué tipo de Power Apps yo les hablaba al inicio de la conversación que tenemos dos tipos de Power Apps las Model Driving basadas en un modelo de datos o las Canvas que ya vienen desde un lienzo en blanco tenemos la visual también de los flujos cuáles son los flujos que se están trabajando los diferentes entornos que se tienen a nivel de la organización cuáles son los conectores que se están usando vemos que hoy tenemos a disposición 641 conectores en la suite de Power Automate vemos cuáles son los chatbots que se han creado cuáles son los RPAs que se han construido al interior de la organización quién los ha construido qué tipo de RPA estamos usando a nivel de portales exactamente lo mismo y podemos ver aquí la administración de quiénes son esos usuarios creadores de las aplicaciones estos Power BI que veíamos acá se alimentan de la implementación de estas soluciones quería mostrarles también este centro de entrenamiento yo aquí puedo crear unos eventos miren que yo aquí creo un evento llamado Centro de Excelencia Inaday puede llamarse otro Centro o Power Apps Inaday o Power Automate Inaday o Power BI Inaday todo esto consiste en la parte de entrenamientos donde yo pone un evento donde yo puedo decirle acá por ejemplo también que este se me traba acá yo puedo tener acá le digo editar y en la parte izquierda me pone el evento yo pongo cuál es el tipo de evento cuál es la descripción del evento cuándo quiero hacer el evento y este evento está pensado para las hackathons para los Inaday que yo haga al interior de la organización entonces el Centro de Excelencia no solo es la gobernanza de las aplicaciones la seguridad sino que también me da una capacidad de innovación de crecimiento de entrenamiento que lo puedo gobernar directamente desde aquí mismo y le puedo decir ok este es un evento para 60 personas y aquí puedo sencillamente ya crear el evento como tal es un evento que se puede integrar con Calendar obviamente con nuestro Microsoft Teams y demás entonces vamos a tener una capacidad de poder encontrar el evento el evento si ya está completado vamos a encontrar acá los eventos que ya fueron completados y vamos a tener una información muy importante de cuáles son las estrategias que ha hecho la organización en el marco de la adopción del Centro de Excelencia aquí vamos a ver los diferentes eventos esos son los eventos que yo creé y visualmente las personas que se van a suscribir a los eventos pues lo van a ver de esta manera si ven acá parece que ya estoy registrado a los dos eventos y pues me da la posibilidad de que los usuarios entren a esta aplicación y empiecen a ver cuáles son los eventos que hacen sentido a lo que ellos están viendo en este momento ahora les voy a mostrar algo que es muy muy importante a la hora de la democratización y es el Innovation Backlog y que es el Innovation Backlog básicamente yo les decía que en la parte de la democratización la idea es que las áreas de negocio empiecen a plantear ideas que tienen y que esas ideas puedan ser evaluadas que le podamos hacer un flujo un proceso un paso a paso de cada una de esas ideas y que finalmente lo llevemos a un proceso de convocatoria donde un área posiblemente el área de transformación digital de la organización evalúe si esas ideas las podemos ejecutar y en qué consisten estas ideas les voy a mostrar acá yo ya había creado esto previamente aquí vemos una idea general dice proceso de automatización para la recepción de facturas electrónicas acá nos habla un poco de qué es lo que se de cuáles son esos puntos importantes hay un tiempo de consumo de trabajo manual hay delays en el procesamiento pérdida de información uso de papel cuáles son las áreas que estoy impactando en compras operaciones financiero aquí hay una breve descripción de lo que yo quiero hacer de cuál es mi idea dice permitir la automatización del proceso de recepción de facturas electrónicas permitiendo optimizar los tiempos de atención a los proveedores donde se reciben alrededor de 12.000 facturas mensuales o sea tenemos una persona recepcionando 12.000 facturas mensuales o tenemos más bien 6 personas trabajando en esas 12.000 facturas del mes ahora qué hacemos eso es una muy buena idea entonces tenemos que empezar a debatir y mirar cómo la vamos a trabajar entonces yo voy a darle acá editar y este centro este centro de innovación me da unos unas fases donde yo tengo una idea inicialmente donde pongo un nombre unas palabras claves qué es lo que yo quiero hacer y básicamente cuáles son esos puntos todo esto es personalizable obviamente y yo pongo cuáles son esos puntos que me está impactando el consumo manual delays que tengo en procesamiento pérdida de información uso de papelería y formulario y demás luego yo voy avanzando en las siguientes fases luego en la fase 2 yo voy a encontrar quiénes son las personas que se van a ver afectadas o se están viendo afectadas con este con este proceso el área de compras el área de operaciones el área financiero cuántas personas en total están impactando son 16 cuáles son los equipos que están participando un equipo financiero los proveedores el equipo de compras ahora luego yo paso a definir cuáles son las herramientas en esta idea que yo tengo que deberíamos de estar usando que posiblemente yo las estoy identificando entonces yo veo que voy a consumir servicios web que voy a persistir los datos en Dataverse que voy a conectarme a un buzón de correo electrónico de Outlook que seguramente esa información de este correo la voy a guardar en un OneDrive que voy a utilizar un Power Automate y un RPA para hacer mis procesos y que voy a utilizar un SharePoint para almacenar la documentación como tal y yo así sucesivamente si yo quiero decir que también voy a utilizar SQL Server yo selecciono acá y voy agregando las diferentes herramientas que yo estoy visualizando que debería utilizar luego hablamos de cómo yo defino el ROI el ROI basado en el impacto que estoy teniendo en tiempo manual en revisión de datos en transferencia de información y digitalización yo acá puedo empezar a colocar ok ese es el tiempo el gasto de tiempo que me muero de manera manual el tiempo empleado en la revisión de buzones de correo validación de las órdenes de compra versus la factura aquí defino quiénes son los participantes o quiénes están viendo impactados acá entonces estoy diciendo que es el equipo de compras alrededor de 12 tareas como tal esto tiene un promedio aproximadamente de 300 horas me estoy gastando aproximadamente dos horas haciendo un proceso de revisión y aquí básicamente cuánto es el dinero que está representando este proceso como tal y así sucesivamente yo puedo ir agregando si tengo de tipo de tiempo de tipo dinero si es numérico cuáles son esos KPIs o si es subjetivo si es numérico por ejemplo no sé pérdida de información entonces yo puedo agregar acá un componente adicional pérdida de información y puedo ir documentando qué está pasando con esta pérdida de información cuánto dinero representa para finalmente tener una medida de rol saber qué tanto va a impactar esta automatización que yo quiero hacer luego nos vamos a un paso 5 y él me dice oye tienes un flujo de proceso de lo que tú quieres hacer si yo le digo que sí lo puedo adjuntar el flujo de proceso que ya tenga si le digo que no pues él me dice oye puedes utilizar Power Automated Process Advisor puedes utilizar Vicio o puedes colocarlo de manera manual tu flujo si yo lo coloco de manera manual él acá me da la oportunidad de ir creando los pasos de mi flujo que voy a ir teniendo si yo no lo quiero trabajar de esta manera y yo quiero decir que voy a trabajar con un proceso de Vicio entonces aquí simplemente hago un correo electrónico para recordar de que tengo que o que tiene que cargar en la información a través de Vicio o a través del Power Automated Process Advisor pues tengo la manera de poder cargar la información digamos que yo voy a seleccionar acá le doy el nombre del archivo aquí lo adjunto y cargo mi archivo para darle a este equipo de trabajo ideal de cómo yo me estoy imaginando la automatización y por último ya llegamos a un tema de poder calificar esa idea de esta persona cuántas personas van a usar la solución por ejemplo cuántos son los pasos que va a utilizar en tu workflow requieres tener información adjunta sí o no requieres trabajar de manera offline entonces todas esas preguntas yo las puedo ir personalizando de acuerdo a las necesidades que tenga cada organización de tal manera que yo esta idea finalmente la pueda llevar a cabo de una manera estructurada y que le abra la apertura a todas mis mis mi empresa a poder innovar sobre las estrategias de Power Platform yo con esto cierro ya aquí estaríamos en puntico quería saber si de pronto tengan alguna duda si se animan a hacer alguna pregunta si no pues obviamente agradecerles de nuevo por la participación espero que de pronto el webinar les haya mostrado la importancia del centro excelencia obviamente nosotros les haremos llegar unas propuestas no solicitadas del centro excelencia para cada una de las personas que participaron para que conozcan un poco más de nuestros servicios si tienen dudas nos pueden contactar dentro de la oferta no solicitada obviamente van a estar nuestros datos de contacto para que podamos mirar cuál es la importancia de esto cómo podemos trabajar en conjunto para llevar a cabo una estrategia de democratización no sé si haya alguna otra pregunta o si les parece podemos dar por terminada la sesión y de nuevo agradecerles por la participación estoy viendo en el chat parece que no hay más preguntas les recomendamos muchísimo por favor diligenciar la encuesta y de nuevo agradecerles y que tengan un muy buen fin de semana hasta luego Jorge señor ¿cómo estás José? ¿qué tal José? ¿cómo estás? muy bien gracias Jorge envíe un dashboard de Power BI donde donde mostraste toda toda la todas las configuraciones que hicieron en Power Apps Power Automate y mi pregunta es ese es un ese es un template que ustedes manejan o se puede encontrar en este libre como para poder también tener esa visión en realidad no tenemos esa visión actualmente ¿no? y lo que comentas estás comentando no puede estar mucho tiempo si he estado en partes no porque ya en realidad estoy en horario ya me están llamando a reuniones así que pero si lo que me 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 el panorama es que si bien Power Apps o Power Automate nos va a ayudar va a empoderar a los usuarios a poder automatizar actividades el equipo de Tate y el equipo de ciberseguridad o seguridad tenemos que ver cómo los ayudamos a avanzar en ese flujo resguardando el tema de 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 la fuga de información pues ¿no? Correcto en esa parte de gobierno sí me parece me pareció una buena excelente cómo 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 no lo ni se me pasó con la cabeza que habría que ver algo así y cierto y cierto lo que estás comentando no la primera vez que estoy viendo este tipo de modelos me interesó mucho el esa plantilla porque me ayudaría a poder mostrar esta información también a seguridad por ejemplo y meter un poquito de este de importancia al tema ¿no? porque actualmente si bien podemos hay videos en YouTube y todo esto no todos lo saben y no todos estamos enterados ni los usuarios saben cómo usarlo o sea ni siquiera saben esto y hay pocos que lo hacen y lo saben o que están investigando y como está no está cerrado no está bloqueado sino que está está abierto a que el usuario lo puede usar no entonces en ese aspecto tanto la parte TI como la parte usuario estamos con esa deficiencia en este conocimiento y algo que sí quería comentarte la reunión ha sido buena pero creo que ha sido muy larga la verdad no he podido estar mucho porque me están jalando a otras reuniones acá en Perú son las diez y media hubiera sido genial tener reuniones cortas y por parte para poder captar cada parte y sumar todos esos webinars que se harían bueno ese es un feedback y nada sobre el template no sé si me puedes responder si está libre eso de Centro Excelencia me parece excelente está libre en Microsoft o es parte de ustedes que lo han creado claro que sí José pues te lo agradezco mucho el feedback la verdad que es muy valioso y eso nos permite a nosotros también crecer de manera importante o sea creo que vale la pena y me llevo lo que tú dices de pronto separar este tipo de eventos por la parte de monitoreo gobierno crecimiento me parece interesante y creo que lo vamos a tener en cuenta para los próximos eventos que hagamos frente a este template este template está en las páginas de Microsoft esto es una solución Microsoft como tal nosotros como controles empresariales que hacemos es el servicio consultivo porque no solo es montar este conjunto de herramientas sino que hay que entender cómo defines una estrategia de ambientes cómo gobiernas cómo creas políticas de pérdida de datos cómo defines estrategias de uso y adopción que ahí es donde nosotros jugamos un papel importante yo te puedo mandar de hecho José el link de la documentación de Microsoft y demás para que lo puedas revisar esto nuevamente está abierto dentro de las páginas de Microsoft pero aquí el valor el valor real es la parte consultiva de cómo adoptarlo de cómo cómo gobernarlo pero con todo gusto te lo hacemos llegar y mil gracias por el feedback gracias creo que hay una mano levantada sí hola buenos días mi nombre es Kelly Almanza yo tengo una duda controles empresariales como cuál es el tú dijiste algo de mi de mi pregunta y es cuál es el apoyo o qué brinda controles empresariales exactamente para todo esto porque nosotros pues tenemos todas las herramientas de Microsoft Microsoft 365 el Power BI el Power Automate todo esto ustedes qué hacen en la hacen la consultoría nos ayudan a iniciar o ustedes lo desarrollan y nos lo entregan o ustedes capacitan o qué qué hacen en el proceso completo de la construcción qué hacen o todos nos enseñan a nosotros y nosotros lo desarrollamos o nos asesoran cómo hacerlo y ya qué hacen exactamente controles empresariales en este en estos temas muchas gracias Kelly y la respuesta hacemos de todo ya te voy a contar qué hacemos todo lo que mencionaste lo hacemos tenemos varios servicios nosotros dentro de controles empresariales enmarcados en el tema de Power Platform lo primero temas de capacitaciones nosotros tenemos un equipo que les ayudan a ustedes en capacitaciones para que aprendan cómo usar la tecnología de Power Platform segundo tenemos algo que nosotros llamamos células de innovación y es que ponemos a disposición de las empresas conjunto de personas que les ayudan a desarrollar diferentes iniciativas en el marco de Power Platform en automatizar procesos en construcción de RPA en temas de chatbots en temas de flujos como tal entonces también tenemos un equipo que ponemos a disposición de ustedes por X cantidad de tiempo o sea un estilo nosotros lo llamamos acá en Colombia Body Shopping que es poner a unas personas cierta cantidad de meses y es un feed mensual que se paga por esas personas tenemos otros temas adicionales y es ya con un alcance y costo fijo nos sentamos tú me cuentas y dices oye tengo esta necesidad requiero hacer este flujo de automatización entonces nosotros lo que hacemos es que detallamos las historias de usuario que ustedes tienen nosotros trabajamos sobre prácticas ágiles identificamos las historias de usuario priorizamos un backlog definimos una arquitectura global de lo que ustedes nos están encontrando y les decimos mira esta aplicación que tú quieres hacer tiene un costo de X cantidad de dólares y se te entrega en X cantidad de tiempo con un equipo detrás trabajando tenemos otra modalidad que ya es el centro de excelencia solamente es un empaquetado de un servicio ya consultivo que lo que nosotros te hacemos es implementamos el centro de excelencia en su infraestructura montamos este centro de excelencia y aparte de montarlo les enseñamos cómo gobernarlo cómo usarlo que es parte de esta consultoría que tenemos nosotros por eso te mencionaba que tocamos un poco de todo lo que mencionaste o dijiste ahí los podemos ayudar a ustedes en todo lo que necesiten desde la creación de aplicaciones desde el uso de las aplicaciones y desde la adopción de las aplicaciones no sé si eso responde a tu pregunta sí muchas gracias no sé si de pronto alguien más tenga alguna otra pregunta se anime para mirar si hay manitos levantadas ahora no veo ninguna otra mano bueno no más entonces les agradezco de nuevo muchísimo a todos los que se conectaron a este evento buenísima el feedback Oscar mil gracias Kelly por tu por tu participación y a todos como les menciono pues les haremos llegar una oferta no solicitada acerca de esto el 23 de este mes vamos a hacer otro evento pero ya no vamos a hablar del centro de excelencia sino vamos a hablar de Power Platform en general que podemos hacer con cada una de las soluciones que están en el ecosistema de Power Platform para los que están acá pues próximamente les haremos llegar esa invitación de nuevo mil gracias a todos y que estén muy bien hasta luego un saludo Gracias por ver el video